Hola a todos, ¿qué tal? Soy The ManoxDM, como siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo, el último de 2019. Es algo especial, es algo especial y diferente a lo que, bueno, estáis acostumbrados, ¿no? De noticias, teorías, ya que, pues, todo esto viene gracias a Planeta de Agostini, un vídeo, pues, promoción a Planeta de Agostini. ¿Y por qué os voy a poner en situación? Porque han sacado una pedazo de armadura, porque es que hay que llamarlo así, pedazo de armadura enorme de Iron Man, ¿vale? De metal, y es espectacular. La han sacado, se divide, pues, en piezas, ¿no? En piezas que estarán en diferentes fascículos, ¿vale? Que podréis adquirir, y tenéis un link por ahí abajo, tanto en la descripción como en comentarios, donde, pues, podréis disfrutar de algunos regalitos, ¿no? Incluso regalos exclusivos. Os pongo en situación, es que esa editorial ha decidido sacar esta gran armadura, ¿vale? Como digo, de metal, con leds, demás características las voy a comentar en poco tiempo, ¿vale? Y, bueno, se divide en piezas que están incluidas en fascículos que podréis adquirir, y me han concedido, tengo el honor de, además de proporcionarlo, tener un link, ¿vale? Con el que podréis ganar diferentes regalos. Es hasta el 23 de enero, más o menos, creo que estaba ahí la fecha, ¿vale? Y eso, son regalos exclusivos, perdón, que están bastante, bastante bien. Por si acaso, si estáis interesados o lo que sea, pues, algo que merece la pena, ya que es de Iron Man, es mi personaje favorito, pues, ¿por qué no hacerlo? En conjunto, todas las piezas, no sé si rondaba los 1000, 1100 euros, algo por el estilo, pero, como digo, es una armadura, hay que tenerlo en cuenta, muy grande y de metal. Es que no me cansa de decirlo, porque, además, súper detallada, está súper currado, y ha sido un trabajazo, ¿vale? De Planeta de Agostini. Entonces, me alegra, me alegra que hayan esto, y, sobre todo, me alegra muchísimo que hayan podido contar conmigo para promocionarlo y también para tener ese código para todos aquellos que estéis interesados, etc. El modelo es una réplica de la versión de Mark III de Iron Man, de 2008, encima de la primera película. La película donde comenzó todo este gran universo, el universo cinematográfico de Marvel, que culminó en Vengadores Endgame, y la cual todos recordamos con muchísimo cariño. La armadura está hecha de un metal de cast y empiezas ABS, y mide, pues, 60 centímetros de altura, pesa cerca de 5 kilos, y está, pues, detallada, articulada, con la que se puede adoptar multitud de posiciones. Tiene luces LED, ya os lo he dicho, y estas luces, pues, están en el casco, los guantes, en las botas y en el pecho, simulando el encendido de los propulsores del reactor ARC, que ya conocéis. Así que es que es una pasada. Encima, pues, es la mítica armadura y en edición limitada. Más detalles son 52 puntos de articulación, gran amplitud de movimientos, réplica fiel a la original de la película, flaps movibles en hombros y piernas, y piezas articuladas que dejan ver el mecanismo interior. O sea, que no es todo por fuera, sino que por el interior también podéis ver más cositas. Y sí, hay que suscribirse antes del 23 de enero para recibir dos regalos exclusivos y totalmente gratis. El altavoz, casco de Iron Man a escala 1-2, con conexión Bluetooth, y una mochila de 40 litros con varios compartimentos y con el logo Iron Man bordado. Además, gracias al link que me han proporcionado, pues, también tendréis la posibilidad de recibir otros regalos. La camiseta del reactor ARC de la Mark III, que brilla en la oscuridad, una batería externa Iron Man, una gorra también de este personaje, y tres pósters de gran tamaño, de Iron Man, Los Vengadores y la Hulk Buster. Ya no me enrollo más, simplemente deciros que alrededor de este vídeo, pues, encontraréis alguna que otra referencia a películas del UCM, a frases que se han dicho, a ver si las podéis pillar todas. Muchas gracias a todos, un saludo y hasta el próximo vídeo que será el año que viene. ¿Has visto la foto que te he pasado? Un tío con un traje de metal y un guantelete salvando el universo. ¿Qué es lo siguiente? En realidad está hecho de una aleación de oro y titanio, pero... Ya, bueno. Tú da tiempo y te van a sacar un traje hasta hecho de barro. Es igual. En fin. Bueno, igualmente, ¿tú qué hiciste durante el lapso? Porque yo estar convertido en polvo, la verdad es extraño, ¿no? Ahora tienes cinco años más que yo. ¿Durante el lapso? No, la verdad es que he estado bien, porque me caíes todos bastante mal. Ya. Si no... Si no hubiese muerto yo y hubiese sido al contrario, la verdad es que, sinceramente, te hubiese echado de menos. Tu sentido del humor... Ya sabes. Esas cosas. ¿O sigues con eso, hermano? Sí, la verdad es que aún sigo con eso. Aunque parezca mentira. No sé, creo que si Tony Stark se sacrificó por todos nosotros, deberíamos agradecérselo, ¿no? Hazme caso, no te compensa. Solo hubo ahí y habrá un Iron Man cabezón. Pero bueno... Por cierto, As... Así que ellos mismos me proporcionan la tecnología y la estructura. Vale, envíale las muestras a Marquini. Es paladio. 0,1. Necesitamos mínimo 1,6. Así que... A comprar mini armaduras. ¡Suscríbete! 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 Pedazo de idea que se me acaba de ocurrir para un vídeo. ¡Gracias!